¿Qué es la reflexión del día? ¿Cierto? Resulta que en este tiempo que es de magia necesitamos comprender que todo nos está mostrando una oportunidad para aprender, para sanar, para integrar, entonces de esa manera durante todo este mes vamos a estar haciendo unas reflexiones que nos van a llevar a incorporarnos en nosotros mismos, a asumirnos de una manera más consciente y amorosa, a comprender que los demás no son los culpables de nuestros procesos sino que somos nosotros mismos los responsables de nuestras creaciones y de esa manera podernos asumir desde felicitarnos por todo lo que hemos logrado y todo lo que hemos comprendido y todo lo que estamos en gratitud y también darnos el impulso y el apoyo y abrazarnos y decirnos, ok, necesito trabajar en esto, necesito trabajar en esto, necesito trabajar en eso. Entonces, vamos a empezar a partir de mañana con estas reflexiones. Deseo que las escuchen, que las disfruten y las compartan. Yo voy a leerles un relato y a partir de ese relato vamos a hacer un pequeño análisis para que se vaya semejando y conectando con nuestras vidas y aprendamos que la vida misma es la escuela de aprendizaje más grande que existe. Feliz y amoroso día para todos. ¡Chao!